Yo estoy, he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue todo fiel estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Sofía Banegas, cántalo mi niña Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele el corazón, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa No es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor